¡Aplaudir! ¡No, no, no aplaudan! ¡Bazooka! ¡Ahhh! ¡Se la vano! ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡Se la vano! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡No me hace los ataques! ¡Oooh! ¡Practica la Vicky! ¡Jum! Ok, ese es el jab. Y esos ataques arriba. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hajaja! A ver, te lo entiendo. Ay, me van a matar. Es cuando me quedo acá arriba. Ese es abajo, eh. Uy, lo pasé. Entonces, sí. Qué bueno que me fui para arriba. Ya bloqueé la mano. Ahora, salúdense. Hagan los pasos. Débese la mano. Literal. Débese la masterhand. Oh, shit. Oh, tenía la opción. Tenía la opción de ir contra el otro y ir contra el otro. Uh, estaba la pilaría. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Va conmigo? Pues el Pikachu me está atacando Supongo que son tres equipos Oscuridad Luz Y Dios Amén Cuatro Cuatro ¿Y por qué me parece? ¡Ah, claustrador! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Dónde me agarró? ¿No? ¡Ah! 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 ¡No te metes! ¡No lo copo! ¡Ay Dios! ¡Ah! Lo bueno que sí que... ¡Uy! Así creé algo así de plataformas niveles en el modo entero al menos lo tiene al final ¡Ah! 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 Oh, tiene más la luz de lo que pensaba Oh, ¿este no te voy a aplastar para lanzarlo? ¿O cómo? Ay, restaurarme los personajes Oh, shit Bueno, más tenemos dos días Ay, creo ¿Qué chingadas? ¿Son espíritus? ¿Me pegan o no? ¡Uy! Ok Oh ¿Qué? ¿Cuánto daño tenía? Ay, no me hay Me mataste ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está el reúno? ¡No! ¡Ese! ¡Vamos! 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 Ok, entonces voy a matar uno de los... Ah, al Marks. Uy, eso no es lo bueno que ya fue Kirby, ya sé qué es eso. No, 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 no. Uy, ¿qué hacen estos? Tese. Eh, pero siento, uno, vamos a darle rodillas. Ah, gracias. Vaya, ¿quién leí? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 leen que s Oh, Dios. Corazón, Corazón, creo que tengo que vencer a dos. Es el del Boxer, ¿no? Oh, Dios, Dios. Oh, Dios, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. que desapareció. Tengo que matar a los jefes sin morir. Tengo que matar a los jefes. 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 Tengo que awakentemente. Me he atrapado. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! ¡Mala pobre! ¡Oh, qué mamá es esa! ¡Ale, jepe! ¡No! ¡Ah, no manches! ¡Qué mamada! ¡Ale, jepe! ¡Sí, pero denme los tres días ahí! ¡Ale, jepe! ¡Ah, no! ¡Ale, jepe! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy Dios! ¡Qué bueno este depart. Espero que no me pegue el martillo. esta acá está 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 ¿Qué va a hacer? ¡Ahí es! ¡Ábrete! Vamos a ver algo si mató primero a este, o nada más, es la animación al final y ya. Ah, pero andan de desmadrosos, ¿no? ¿Qué pasa si no se ve? ¡Abrete! 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 A ver, queda perfecta la letra con la escena. A ver, queda perfecta la letra. A ver, queda perfecta la letra. Search your soul and reawaken the undying light. As fate spins, a thread without end, new life draws its first breath. A ver, queda perfecta la letra. From the distance sings a chorus of songs, rising slowly, stirring heat from the colds. Colors weave into a spire of flame, distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Light will guide you on your way to the ultimate fight. Every soul contains a whisper of light, growing louder as it calls to unite. From the distance sings a chorus of songs. Me la lee. Suena el burr. El listónón de compañías. Original Game Supervisor está a Shigeru, a Onuma. Wow. De cada compañía hay un montón. Es como tres compañías nomás para Pokémon. Secauble. Secauble. Unión. Secauble. Secauble. El listónón. pain of darkness pain of light